Este es el video 4 de 4, donde podrán ver parte de la marcha y cuando se tocó el himno nacional cubano y el americano y el final del acto. Muchas gracias. 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 ¿Y tú piensas? Gracias. 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 Un saludo La muerte valiosa, que morí por la paz de vivir. En la vida, la vida es fin, en la vida, la vida es fin. En la vida, la vida es fin, en la vida, la vida es fin. En la vida, la vida es fin. En la vida, la vida es fin, en la vida, la vida es fin. En la vida, la vida es fin, en la vida, la vida es fin. En la vida, la vida es fin, en la vida, la vida es fin. En la vida, la vida es fin, en la vida, la vida es fin. ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Muchas gracias, señores! Gracias a los jóvenes que autorizaron esto. ¡Gracias! ¡Me quiero mucho, Hugo! ¡Me quiero mucho! ¡Me recuerdo mucho! ¡Maya Conchita! ¡Hola! ¡Ay, mi amor! ¡Felicidades! ¡Gracias por estar aquí por nosotros! Creo que fue enorme. ¡Ay, Stephen, vamos! ¡Hawaii! ¡Hawaii! ¡Ay, qué bonito! ¡Andy! 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 ¡From Andy! ¡Andy! 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 Este es García, un segundo, un minuto. ¡Andy! ¡Andy! Steven Bauer. ¡Steven! ¡Steven, I love you! ¡El más famoso que yo! ¡Andy! ¡El amigo de Smart Face! ¡El amigo de Smart Face! ¡Si puede! ¡Pase! 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 ¡No puedo! ¡Oh, Ryan! ¡No se puede! ¡Oh! ¡No se puede! ¡De Luis! ¡Seguro! ¡We tenemos Adan y Rilla! es una tremenda una tremenda labor aquí